¿Qué es la actividad privada? Esta solicitud tiene que ver con que queremos desde nuestro sector y desde lo que nos toca no obviar nuestro aporte para poder aprovechar todo aquello que se viene haciendo y poder transmitir cuáles son las necesidades para sostener y generar mayores fuentes de trabajo que den a los jujeños la posibilidad de dar valor agregado a nuestra producción, de sostener las empresas que estamos y que nuestras pymes tengan posibilidad no solo de llegar sino también de seguir desarrollándose. La reunión fue altamente positiva porque fue interpretada como una puesta en disposición para poder comunicar cuáles son las necesidades básicas que tienen los sectores privados para aprovechar lo que se viene haciendo, solicitar lo que necesitamos y trabajar en forma conjunta para que Jujuy tenga puestos de trabajo genuinos, para que nuestros hijos retornen a Jujuy con la visión de desenvolver su actividad. Y bueno, debo reconocer que el gobernador estuvo muy predispuesto a nuestra propuesta y de esta reunión surgió la posibilidad de trabajar en forma conjunta tomando y tratando los temas inherentes a todo esto. La idea es iniciar una agenda conjunta de trabajo, ir monitoreando la evolución de los temas que se vayan tratando, en base a esa agenda otras reuniones que van a tener ya como finalidad ratificar o ratificar el rumbo que vamos tomando.